De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nos estamos empapando de estos textos De estos textos del Espíritu Santo que nos va mostrando el Señor Nos va prometiendo Después San Pablo nos va diciendo lo que podemos hacer Y lo que él hace Es para que tú simplemente también lo puedas llevar a los demás Y por eso estamos bendecidos Estamos bendecidos del Señor Estamos bendecidos del Espíritu Santo Estamos bendecidos Porque no hemos ofrecido al Señor Y le hemos abierto nuestros ojitos Y le hemos dicho gracias Señor por el día de hoy Lo hiciste O te levantaste enojado, molesto Con todo lo que está pasando Se pasó Lo que tú estabas molesto Está ahí, ¿no es cierto? Y fuera de eso Tú Estás intranquil Entonces Hay cosas que nos superan Hay cosas que No lo podemos hacer Pero nosotros somos tan 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 soberbio, orgulloso Creemos que todo lo podemos solucionar nosotros Y se me pone algo en la cabeza Y así lo hago Es que mira No, así lo decidí Pero no Y después Mira No me acordé No sé No me di cuenta Pero hay errores Que se pueden Sousanar Y yo le decía una vez Conversando así con mis alumnos Cuando no Que serán arriesgados Y que no Si total Yo me caigo Me caigo Quiero que me levanto Y me curo la herida Pero Y si dentro de esa cosa Llegaste Y Y fue la caída Que del quinto piso De que se yo Lo estudia Esa niñita No sé Que falleció Cayéndose El diecisiete Agua piso Entonces Cuando tú estás acostumbrado A vivir arriesgado Eso está Ay no No lo voy a hacer Claro Pero Pero hay cosas Que hacemos nosotros Que nos arriesgamos Y que tienen consecuencias Fatales O que quedan más marcados Que no tienen arreglo Porque quiso hacer yo las cosas A mi pinta No No quise escuchar O escuché Sí para dejar bien Sí Claro 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 Pero por dentro Mientras me hablan Yo estoy pensando en lo mío Mientras a mí me hablan Yo he decidido hacer las cosas No tengo idea De lo que me dijeron Pero yo estoy atento Y miro Doblez El Señor no te quiere doble Te quiere Ahí Derecho Mira ¿Sabes qué más? Yo voy a hacer las cosas A mi pinta Chao No O si no Señor Ayúdame Ya Vamos a escuchar Depende de nosotros Que nos dominemos Uno de los dones Que vamos a ver El Espíritu Santo Es el dominio de nosotros Hay personas Yo y muchos De repente No es cierto Que no queremos Ni siquiera escuchar eso Pero Escuchemos esta palabra Escuchemos qué palabra Me quiere decir hoy de algo Qué palabra Me va a iluminar Me va a llenar el corazón Y me va a hacer feliz Y si yo soy feliz Los que me rodean son felices ¿Por qué? Porque tú vas transmitiendo Aunque no hables Con tu sonrisa O con tu forma de ser Con tu paz Como dice el Señor Y vamos a ver Mira lo que le dice A los corintios Ya En Segunda corintios 3 Mira lo que nos dice Solo Cuando se conviertan Al Señor Desaparecerá el velo Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Hay libertad Palabra de Dios Cuando se conviertan Cuando nos convertamos Al Señor Se nos va a correr El velo De la oscuridad De la rabia De la impaciencia De la falta de perdón Del orgullo Del Todo eso Ese velo Se nos va a ir Porque El Espíritu Te da Libertad Libertad Hermano Hermano querido Pero la libertad Del Señor No el libertinaje Que hoy día vivimos Hoy día no hay libertad Hoy día es Una violencia O no sé Qué palabra ponerle Pero Es Un egoísmo Un orgullo Una soberbia Tremenda Porque es Lo que yo quiero Sin pensar en el otro Y sabes tú Que la libertad Tiene un límite Cuando yo lo he conversado Lo he conversado Con mi alumno Pero profe Entonces no es libertad Porque la libertad No tiene límite Exacto Ese es el libertinaje El libertinaje El que no tiene límite Pero la libertad Del Espíritu Tiene límite Y sabes cuál es Bien Ya estás diciendo Es Cuando empieza La libertad Del otro Cuando yo empiezo A pasar A llevar al otro Ahí termina Mi libertad Y eso es lo que Tengo yo que aprender hoy Así que hermano Hermano querido Digámosle al Señor Señor ayúdame A vivir en tu libertad No en el libertinaje Ayúdame a respetar Al otro Como tú me respetas a mí Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin En las puertas De mi corazón En las puertas En las puertas En las puertas Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, te abro al fin las puertas De mi corazón Ven y ámame, ven y ámame